Continuando, complaciendo ahí a los chicos y chicas que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugaman, verdad mi asistente Que te parece si explicamos la siguiente conversión y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Quieren que convirtamos 230 decámetros, que es lo que significa esta expresión ¿A qué? Quieren que lo convirtamos a kilómetros Para eso hay que tener presente algunas equivalencias mi asistente Como por ejemplo, a que nosotros digamos lo siguiente Aquí vengamos nosotros y digamos de que un metro equivale a 0.1 decámetro Que es lo que significa esta expresión Y también hay que tener presente de que un kilómetro equivale a mil metros Ahora Lo primero que vamos a hacer mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Que se hizo la regla No hombre, este chico se nos ha perdido la regla Aquí la tenemos Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ver Digo aquel que le cuento Ahí lo tenemos Ahora Primero Tenemos lo que es en este caso 230 decámetro Y vamos a empezar Convirtiendo lo que es en este caso A metro Que es lo que tenemos acá Para poder eliminar este decámetro El 1 metro lo ponemos acá arriba Y su equivalencia en decámetro lo ponemos acá abajo ¿Qué te parece mi asistente? Ahora Concelamos los decámetros Hagámoslo bien acá mi asistente Ahí lo tenemos Ahora Continuamos la conversión Vamos a hacer lo siguiente Ahí lo tenemos Y luego No hay que perder de vista De que hay que llegar Hasta el kilómetro Si aquí me dice De que 1 kilómetro Equivale a 1000 metros Para poder eliminar este metro El 1 kilómetro lo ponemos acá arriba Y su equivalencia en metro Lo ponemos acá abajo ¿Qué te parece mi asistente? Y cancelamos los metros Ahí lo tenemos Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a hacer la operación 230 Lo voy a multiplicar por 1 Y lo voy a multiplicar por 1 Luego lo vamos a dividir ¿Entre qué? Bueno Que nosotros digamos Este 0.1 Lo voy a multiplicar por 1000 Ahora decimos 230 por 1 por 1 es 230 Y lo vamos a dividir entre ¿Cuánto es? 0.1 por 1000 Si nosotros efectuamos Esa operación Lo que nosotros tenemos ahí En nuestra pantalla Nos vamos a dar cuenta En asistentes De que 0.1 por 1000 Eso me va a dar 100 Ahora Si nosotros efectuamos Esta división O sea 230 Entre 100 Y esto ¿A qué va a ser igual? Bueno Eso va a ser igual A que nosotros Digamos Lo siguiente ¿Qué te parece Si nos echamos El siguiente piquete? Bueno Pues cancelamos aquí Un 0 Y me quedaría Como que nosotros Dijéramos 23 Sobre ¿Qué? Sobre 10 ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno Pues si nosotros Efectuamos la división Nos vamos a dar cuenta De que 23 Entre 10 Toca a 2 2 por 10 Es 20 Restamos A 23 Le quito 20 Me quedan 3 Continuemos la división ¿Cómo? Agregamos aquí 0 Y aquí punto Y nos vamos a dar cuenta De que 30 Entre 10 Toca a 3 3 por 10 Es 30 Y si restamos Me va a dar acá 0 Por lo tanto A la hora de efectuar Esta división Me va a dar 2.3 Eso significa Que si me decía Convertir 230 Dekámetro A kilómetro Eso equivale a 2.3 Estaríamos hablando De nada más Y nada menos Kilómetro Y esta sería La respuesta De nuestro problema Bueno Si te gustó el video Da like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao Chao